8 de la mañana, 42 minutos. Le vamos a dar los muy buenos días, en este caso, en el comienzo de este espacio, al doctor Atilio de la Mayora. Se trata justamente del titular de la dirección de la Secretaría, mejor dicho, de Protección Ciudadana de Tandil. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido. ¿Qué tal, Rolfo? Muchas gracias. Muy bien, gracias por acercarse aquí hasta el canal. Bueno, la idea es conversar un poco sobre el funcionamiento de la Secretaría a su cargo. Bueno, básicamente, cuáles son las principales labores que se están llevando adelante, las principales acciones que también están proyectando, planificando. Bueno, en parte, digamos, fueron anticipadas también por el Intendente en su discurso de apertura de sesiones, digamos, las principales líneas de trabajo que prevemos para el año 2022 y hitos importantes que se dieron durante el 2021, que también me gustaría destacar. Por ejemplo, en el 2021 consolidamos, digamos, la expansión de la videovigilancia en todo el sector rural, ampliando de María Ignacia Vela, que María Ignacia Vela y Garday, que ya las teníamos, con sistema de videovigilancia, a las localidades de la canal de Vío Aguirre, Fulton y Azucena. Así que eso significó un avance importante, era un proyecto que veníamos trabajando con todo el sector rural, digamos, ligado a la seguridad, que se había visto postergado, digamos, primero por cuestiones presupuestarias, luego, más que presupuestarias, por las crisis, digamos, del año 2019, la crisis del dólar, y después, bueno, las postergaciones propias presupuestarias que implicó la pandemia entre 2020, fundamentalmente, pero afortunadamente, en el 2021 pudimos concretar ese proyecto. La cuestión técnica seguramente también ha de haber sido otra de las limitantes en algún momento. Sí, exactamente, pero para el 2019, las cuestiones técnicas estaban ya, digamos, como resueltas. El problema que tuvimos en el 2019 fue la escalada del dólar, ¿te acordás? Durante abril-mayo y después, tras la paso 2019, digamos, justamente, siempre cuento este dato, que es muy ilustrativo, digamos, de cómo repercuten cuestiones económicas en proyectos de este estilo, ¿no? Porque el día viernes, anterior a la paso presidencial de 2019, estaba adjudicada la licitación para cumplir este proyecto. Ese día, el dólar estaba más o menos en 40. Vino la paso, el dólar aparece a 60 pesos al día siguiente, y esa semana el proveedor presentó una nota desistiendo de su postulación, digamos, en la licitación, porque era imposible sostener la licitación. Y eso nos impidió remontar el proyecto durante el 2019. En 2020 viene todo el tema pandemia, hubo prioridad presupuestaria para todo lo que es sistema de salud, así que lo pudimos implementar en la segunda parte del 2021, y afortunadamente, ya entre octubre y noviembre quedó listo el sistema. Las cuatro localidades están interconectadas con el centro de monitoreo, o sea, nosotros desde el centro de monitoreo tenemos visualización desde la canal de Fulton, desvío Aguirre y de Azucena, al igual que sucede con Vela y con Gardey. Así que un tema muy importante, digamos, desde el punto de vista de ir cubriendo lugares que están más allá del casco urbano, pero que hacen también a niveles de seguridad para la población rural. Y en puntos que son estratégicos. Y en puntos que son estratégicos porque las localidades van concentrando caminos vecinales, digamos, que siempre hay pasos que son interesantes para la videovigilancia. Otro tema importante del 2021, que también lo presentamos días pasados públicamente, fue la presentación de las dos nuevas unidades, camiones, unidades autobombas para los cuarteles de bomberos, que hacen que hoy en Tandil tengamos cuatro autobombas de muy buena tecnología, que haya mejorado enormemente la capacidad de respuesta de los cuarteles de bomberos, tres de ellas adquiridas por el municipio, las dos primeras recordarán ustedes en el 2018, el año pasado adquirimos una para el cuartel de Villa Italia, y un grupo de vecinos que encabezó, lideró Nicola Parazzucco, había adquirido una cuarta. Así que entre los vecinos a través del municipio y los vecinos asociados en un grupo para adquirir una cuarta unidad, hemos colaborado con cuatro unidades de intervención para los bomberos, que robustece enormemente la capacidad de respuesta en un área tan sensible como es lo que tiene que ver con la seguridad siniestral, que muchas veces queda como relegada, a veces no se le presta atención a la seguridad siniestral hasta que las cosas suceden. Entonces, bueno, lo que estamos trabajando permanentemente es en ir mejorando estrategias y capacidades de respuesta en términos de seguridad siniestral. Y algo que, bueno, hace mucho tiempo no se veía semejante, creo que nunca se dio en la historia de Tandil, tantas autobombas en un mismo año. No, no solamente eso, sino que no teníamos esa envergadura de equipamiento. O sea, hoy tenés una unidad que tiene un sistema de escalera que puede desplegar hasta un edificio de 10 pisos, por ejemplo. Pero no solamente hay que pensarlo en términos de un edificio. Eso es importantísimo, por ejemplo, para combatir incendios en estructuras, en grandes estructuras. Supón, no sé, en el parque industrial, en las grandes naves industriales, es muy difícil atacar el fuego con las unidades chiquitas o clásicas de tierra. Tenés que atacarlo desde arriba. De hecho, la que aquí compramos prestaba servicios en bomberos voluntarios de General Pacheco. Y era una de las unidades principales que utilizaban para el combate de fuego cuando había problemas en las fábricas automotrices de la zona. Ahí está Ford, Volkswagen y muchas otras empresas subsidiarias que, de vez en cuando, digamos, por la característica de la actividad, pueden tener algún tipo de incidente. Y una de las principales instrumentos era este, este vehículo. De manera que lo que hemos venido haciendo, como te decía, es fortalecer Trunaria, que es seguridad siniestral, muchas veces poco vista hasta que las cosas suceden. Así que, bueno, ese es un trabajo que nos reconforta porque la verdad que muchas veces no luce, pero en los momentos críticos vamos a ver que la situación va a mejorar sustancialmente. Proyectos 2022 vamos a tener ampliación en la videovigilancia urbana. Digamos, aquí vamos a ir cubriendo distintos barrios de la ciudad. Yo llamaría toda la zona de expansión de la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Si uno mira el plano de la ciudad desde el oeste, recorriendo todo el norte, dando la vuelta por el este y el sudeste, zona de expansión de la ciudad. Son todas zonas donde la ciudad va creciendo. Entonces, ahí vamos a hacer intervenciones en el punto, diríamos, La Porteña, lo que la barriada le llama el barrio San Nicolás, que es un sector como enfrente a la Helena, digamos, entre la avenida Jujuy y la ruta 30. Se forma un triángulo ahí, digamos, que tiene varias calles que obviamente conectan desde La Porteña hasta La 30 y hasta Cerro Leones. Ahí vamos a hacer intervenciones. Vamos también a mejorar el sector de Cerro Leones, algunos puntos de Villaguirre, algunos puntos de Maggiore, el sector del Molino. Vamos a seguir dando la vuelta en el mapa y vamos a tocar algunos puntos de zona Palermo, de la zona de Sociedad Rural, el sector del barrio Graduados. Y vamos a ir cerrando las intervenciones hacia el lado de Arroyo Seco y el barrio Golf. De manera que, como te decía, vamos a ir pegándole una vuelta a toda la zona de expansión de la ciudad, que son todos sectores que obviamente se van extendiendo y necesitamos incorporarlos, digamos, y fortalecer la prestación de seguridad en esos sectores. Esto significa aproximadamente un crecimiento de unas 100, 110 cámaras aproximadamente en esas zonas, con lo cual, con estos puntos que te estoy mencionando, ¿no? ¿Cuántas cámaras hay aproximadamente, digamos, para tener una dimensión? Hoy estamos con 466 cámaras, de las cuales tenemos 68 en zona rural, 398 en planta urbana. Bien, digamos que este crecimiento que se está planteando es más importante. Vamos a estar pasando las 560 cámaras, vamos a estar cerca de las 600, y posiblemente en el segundo semestre del año, si las cuestiones económicas nos acompañan, porque toda esta inversión es una inversión que está fuertemente determinada por el nivel de precio del dólar, digamos, porque todo lo que es cámara se rige por el precio del dólar, así que hace difícil la inversión. Siempre es muy cara. Pero estamos tratando de crecer también en esta 110, y otro tema importante que vamos a incorporar ahí es el fortalecimiento del sector de las rutas. Vamos a fortalecer, digamos, el cordón de la 226 entre la rotonda con la 30 y la rotonda con la 74. Vamos a intervenir, también pensamos, intervenir en el cruce Scaminachi. Digamos que ahora hay alguna condición tecnológica que nos permite enlazar puntos de cámara con el centro de monitoreo. Vamos a intervenir el sector de 30 en la zona de la porteña, digamos, que comentaba también recién, que como consecuencia del crecimiento de la población en el sector, vamos a darle cámara fija y vamos a poner algún complemento más. Con lo cual, lo que vamos a tener es que vamos a ir conformando, digamos, una poligonal videovigilada en los corredores clásicos de la poligonal, ¿no? La 226, la 74 y la 30. Correcto. Vamos a recordar a la audiencia que estamos conversando con el doctor Atilio de la Mayora, se trata del secretario de Protección Ciudadana. Paralelamente, seguramente, en el marco de toda esta expansión, va a cobrar un rol fundamental, algo que está en marcha, que tiene que ver con el edificio del centro de monitoreo, ¿no? Correcto. Ahí ya la obra civil está en la última etapa. Estimamos que, a lo mejor, ya fin de este mes, principios de abril, estimación, porque las obras siempre, como pasa en la casa de uno, siempre llevan algún tiempo más. Pero estimamos que la obra civil va a estar terminando más o menos ahí. Estimamos en la agenda de trabajo de la Secretaría unos tres meses de lo que se llama la funcionalización del edificio en términos de lo que es el nuevo centro de monitoreo, que va a tener una planta entera dedicada a centro de monitoreo. Esto significa un crecimiento que más que triplica la capacidad que tenemos hoy, con condiciones tecnológicas propias por el edificio ha sido diseñado para albergar el centro de monitoreo. Esto significa que tiene piso técnico, que todo el cableado va por debajo del piso, que no hay que generar roturas, pero todas esas interconexiones, digamos, por debajo del piso técnico, hay que organizarlas, concretarlas, trasladar los equipos, enlazar el edificio con la red de fibra óptica, que es un trabajo pendiente, que se va a hacer en esta etapa que le llamamos la funcionalización del edificio. Ponerlo en condiciones operativas para el servicio que va a tener. Con lo cual, imaginamos que cuando estemos en la fecha de inauguración, que el intendente ha fijado que sea el 9 de julio, con lo cual vamos a correr bastante para... Con los plazos que me viene diciendo, como que nos apuró un poquito. Nos apuró bastante, nos apuró bastante el intendente. El intendente planta árboles hoy, quiere mañana tomar mate a la sombra, como dice el dicho. Exacto. Bueno, este... Pero, bueno, la verdad que estamos todos muy ansiosos y queremos completar este proyecto que hace años que está en marcha y que es muy necesario para la ciudad, digamos, va a significar un crecimiento importante. No solamente por el edificio en sí, sino por las características tecnológicas que va a tener y todo lo que vamos proyectando de incorporación de tecnología. No olvidé comentarte que en la ampliación de cámaras vamos a crecer también en sistemas de LPR, electoras de patente. Fundamentalmente en sectores de ruta, obviamente. Porque eso, lo que estamos viendo fuertemente, vamos, cuando no hace una síntesis de la situación de seguridad de la ciudad, te encontrás con que los principales hechos delictivos que suceden en la ciudad están protagonizados por gente que viene de afuera. Históricamente. Digamos, este... Y el nivel de delito dentro de la ciudad se mantiene estable para abajo, digamos, y no tiene una gran repercusión en cuanto, digamos, a la magnitud del hecho delictivo. Los grandes hechos delictivos que tenemos, y que cada tanto ustedes mismos reflejan en el diario o aquí en la tele, están protagonizados por bandas que se acercan a las ciudades desde otro punto del país. El caso de los inhibidores, por ejemplo, son generalmente bandas que residen en la zona de Córdoba, a veces en la zona de San Luis, pero fundamentalmente en Córdoba, y que se van desplazando por determinados corredores viales, uniendo ciudades, y a la mañana están cometiendo un delito en Tandil y a la tarde están cometiendo un delito quizá en Mar del Plata. Entonces, hoy hay que organizarse en ese sentido. Con lo cual, digamos, una cosa que estamos ya trabajando desde hace un tiempo, es la idea de que hay que ampliar la mirada en términos de videovigilancia, y es muy importante tener videovigilancia hacia el interior de la ciudad, pero es muy importante también tener videovigilancia pensando en el exterior. El exterior son otras ciudades, y en este contexto es muy importante articular con otras ciudades de la región. Con lo cual, aquí te comento que el viernes que viene vamos a viajar con el Intendente a la ciudad de Miramar y vamos a firmar un convenio de integración regional para temas de seguridad ciudadana con varios municipios que conforman el sudeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Ese convenio tiene por objetivo fortalecer vínculos de trabajo conjunto entre las distintas ciudades, básicamente articular la información que resulta de los centros de monitoreo, tema en el que ya venimos trabajando, pero que queremos mejorar y potenciar, y como un objetivo, digamos, concretable, pero que va a llevar, digamos, un tiempo de trabajo futuro, conformar rutas seguras o corredores viales seguros en la región. ¿A partir de qué? De que todos los municipios asuman un compromiso de establecer en puntos estratégicos de rutas provinciales, nacionales o caminos vecinales, sistemas de cámaras y fundamentalmente de lectoras de patente. Muy bien, estamos conversando con el doctor Atilio de la Mayora, se trata del secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad. Le proponemos una pausa, en el próximo bloque podemos seguir conversando otros temas que tienen que ver con su área de acargos. Un gusto. Bien, muchas gracias. El doctor Atilio de la Mayora, aquí en Tandil despierta, es la hora 8 de la mañana, 56 minutos, 9 de la mañana en punto. Continuamos el desayuno del día de hoy con el doctor Atilio de la Mayora, el titular justamente de la Secretaría de Protección Ciudadana. Bueno, otra de las propuestas que lleva adelante la Secretaría está vinculada con el programa Acceder. ¿De qué se trata este programa Acceder? ¿Cómo lo podemos sintetizar? Bueno, vamos a recordarlo, Rodolfo. A ver, dentro de las líneas de acción de la Secretaría tenemos un área que es asistencia a las víctimas. Dentro de los programas de asistencia a las víctimas existe el programa Acceder, que es un programa que busca brindar soluciones de acceso a la justicia a las víctimas de los principales acontecimientos violentos, delitos, violencia de género, trata de personas, etc. que estén en condición de vulnerabilidad socioeconómica. O sea, no es un programa universal, sino para aquellas personas que verdaderamente necesiten, digamos, que tengan la imposibilidad de acceder a la justicia y necesiten un apoyo estatal en ese sentido. Ese programa, como te decía, está pensado para que las víctimas de los principales acontecimientos violentos, digamos, en la vida social, los principales delitos ligados a la integridad de la persona, homicidios, lesiones, los robos violentos, digamos, ataques sexuales, etc. Tratándose de personas que no puedan acceder a la justicia por sí o que el sistema ya no les puede dar solución, porque, por ejemplo, no pueden acudir a una defensoría oficial, porque las defensorías oficiales trabajan, por el contrario, con el agresor y no con la víctima, digamos. Con lo cual, el Estado tiene ahí, digamos, como una falencia en las políticas de víctimas, porque ni provincia ni nación ha organizado las defensorías de víctimas, ¿no? Que es una figura que ha ido creciendo en la política criminal en los últimos años en Argentina, te diría que en Argentina en los últimos 10, 15 años, aunque en el mundo es un fenómeno que viene de unos 40 años aproximadamente. Entonces, hoy hay una mayor participación de las víctimas en los procesos penales, por ejemplo. Se le reconoce el derecho a que participen de los procedimientos de escarcelación. El juez le tiene que dar, por lo menos, la oportunidad de que participe. Después la persona decide si lo hace o no. Lo mismo en las instancias de, por ejemplo, el proceso de libertad condicional. Se le da la posibilidad de que la víctima dé opinión o un parecer sobre si corresponde o no una salida anticipada vía una libertad condicional. Bueno, pero todos esos derechos que están declarados en legislación nacional y también provincial, lo cierto es que no existe, digamos, la figura del defensor de víctimas. Entonces, las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que no pueden contratar a un abogado particular, quedan, digamos, a la deriva. Justamente, el programa lo que busca es resolver ese universo, digamos, de los casos más críticos de personas que están en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y que puedan acceder a la justicia. ¿Qué estamos impulsando en este momento? Hemos elevado un proyecto de ordenanza que lo hemos trabajado conjuntamente con la Dirección de Políticas de Género, en donde estamos propiciando, a partir de la experiencia, desde la vigencia del programa, que es de allá por el 2017, más los cambios legislativos operados a nivel nacional y provincial, estamos tratando de armonizar nuevas miradas, digamos, dentro del programa. Para sintetizarlas, va a haber una ampliación del elenco de víctimas, una ampliación de los casos en los que el programa te permite incorporar y un crecimiento de las prestaciones, es decir, qué brinda el programa. En cuanto, y en esto también, muy especialmente, un gran fortalecimiento a todo lo que tiene que ver con la problemática de la violencia de género, que tiene una formulación totalmente nueva en el proyecto de ordenanza, con una mayor perspectiva de género de la que tenía el proyecto primigenio, que fue totalmente original, digamos, porque no había ni siquiera antecedentes en la provincia, ni tampoco en otras provincias del país de un programa similar. Con lo cual, siempre también, esto nos marcó que debimos ser muy prudentes, digamos, en la conformación del programa y en ir aplicándolo, cuidándolo, para que no se desnaturalice ni, por otro lado, no generar, digamos, subsidios que no correspondan. Correcto. Y en un momento donde, bueno, quizás la tendencia era más garantista hacia los que cometían los delitos que hacía que pensar un poco más en las víctimas. Correcto. Fue un cambio de mirada muy importante. Es un cambio de mirada muy importante, por eso te decía, es un proceso que en Argentina tiene aproximadamente unos 10, 15 años, que está muy declarado legislativamente. cuando uno mira los textos legales, siempre se habla del patrocinio jurídico gratuito de las víctimas. Pero, ¿a dónde va una víctima? ¿A dónde está el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas? Bueno, el programa Acceder lo que pretende es cubrir esa necesidad para un sector de la población que justifique la necesidad desde el punto de vista socioeconómico. ¿Hay alguna estadística en cuanto a la cantidad de, bueno, víctimas que se han acercado a este programa y qué tipo de delitos especialmente? Sí, básicamente, digamos, hay una relación, te diría, que puede rondar entre, según los años, ¿no? Pero entre el 70 y el 80% de los programas que se han admitido, de las solicitudes que se han admitido, están relacionadas a temas de violencia de género, fundamentalmente, y el resto al delito común. Las víctimas de la inseguridad, ya vemosle, y las víctimas de la violencia de género. Luego, en cuanto a cantidades, estamos más o menos, con los de este año, y ya estaremos cerca de los 90 programas que se han admitido desde mediados del 2017, que lo pusimos en marcha, hasta diciembre del 2021. El primer año, obviamente, tuvo muy poca demanda porque empezó el programa ya a mitad de año, digamos, y, bueno, hubo que hacer toda la difusión, la instalación. El segundo año creció y los demás años, alrededor de 20 o un poquito más de 20 por año, son los que se admiten. Bueno, reitero, no pretende cubrir el universo total de los casos de violencia de género ni de la inseguridad, sino solamente es un programa inspirado, digamos, en criterios de equidad social respecto de aquellas personas que no puedan procurarse una defensa profesional de abogado por su propio medio o que el Estado no se la brinda por otro lado. Y, paralelamente, lo que tiene que ver justamente con este programa, ¿cómo es que hace una víctima para acercarse, por lo menos para averiguar si puede estar encuadrado o no dentro del programa? O por la Secretaría de Protección Ciudadana, Belgrano 338, y muchas veces, como los casos están relacionados a violencia de género, por la Dirección de Políticas de Género, en calle 9 de Julio, no recuerdo el número, sinceramente, entre Pinto y Belgrano, 431 aproximadamente. son las dos dependencias municipales en donde se generan los trámites del programa. Doctor de la Mayora, ¿cómo está funcionando el foro de seguridad? ¿Cuál es el rol que viene ocupando? ¿Y lo que hace el municipio al respecto? Bueno, en el foro trabajamos todos los meses, hay una reunión, estamos trabajando, digamos, con regularidad, porque el cronograma de reuniones se respeta permanentemente. La última reunión fue el día 9 de marzo, o sea, la semana pasada, más o menos, 9, sí, la semana pasada, hubo una en febrero, enero, en ningún año se hace, digamos, porque las reuniones son siempre el primer miércoles de cada mes, y en este caso coincidía con las fechas del fin de año, y había mucha gente de vacaciones, con lo cual se decidió postergar la de enero. Pero hay un trabajo permanente con el foro de seguridad, es un espacio en donde nosotros aceptamos, digamos, demandas vecinales, ligadas a seguridad, demandas que en muchos casos nosotros conocemos por anticipado, porque tenemos las novedades, digamos, permanentes de lo que sucede en términos de seguridad por vía de la información policial, por vía judicial, etcétera, pero no quita que en determinados casos hayan cosas que a veces no se denuncian, que suelen, muchas veces son mucha la cantidad de situaciones que no se denuncian y por ahí no estamos en conocimiento. Pero bueno, es un ámbito muy interesante, los vecinos allí plantean sus demandas, esas demandas deben ser analizadas y canalizadas, digamos, de acuerdo de algún criterio objetivo que nos permita atender la situación, ¿no? Porque en general convengamos que siempre cuando hay una demanda de seguridad está muy ligada a una solución muy personalizada de quien lo plantea. Cada vez que hay una persona que sufre un delito que por supuesto nadie quiere que eso suceda, pero enseguida la demanda es que quiere una cámara y quiere un policía. Bueno, obviamente esa respuesta no es posible, digamos, desde el punto de vista estatal, eso se organiza en un conjunto de prestaciones que brinda el Estado municipal, que brinda por otro lado la policía, que brinda la justicia en algunos casos y tratamos de ir dándole el abordaje, digamos, sistemático que permita corregir las situaciones que se han presentado. Bien, básicamente en las últimas reuniones qué tipo de situaciones se presentan, ¿preocupa el tema de consumo de productos como osteoporacientes o cosas por el estilo? ¿Llegan al foro de seguridad casos de este tipo? Temas directamente relacionados a consumos de droga te diría que no tanto, generalmente los temas que se receptan en el foro que parte, digamos, de las inquietudes que transmiten los vecinos, ¿no? Tienen que ver más con el episodio puntual de sufri un robo, entraron a mi propiedad y me sustrajeron algo o problemáticas, digamos, colindantes a la seguridad como pueden ser no sé, dificultades o falencias en alumbrado público o en predios baldíos que tienen pastizales y entonces esto los vecinos perciben como una situación de posible, digamos, oportunidad para el delito. Ese tipo de situaciones cada tanto, desde luego, hay alguna consideración en términos de la situación de droga, pero en general la demanda relacionada al foro de seguridad, mi conclusión, es que está más centrada en el episodio que le sucede a la víctima, ¿no? Ese es básicamente lo que suele ser el orden del día, digamos, de las sucesivas reuniones. Bien, y evidentemente usted marcaba por acá algunas cuestiones que son colaterales, por así decirlo, pero que hacen a la seguridad, el tema de terrenos baldíos, el tema de iluminación, evidentemente ahí hay mucho trabajo que se hace, ¿no? Estamos haciendo permanentemente, de hecho nosotros en la Secretaría tenemos, digamos, hasta una previsión presupuestaria para hacer intervenciones puntuales en alumbrado público relacionados a problemas de seguridad. No podemos hacer, digamos, una estrategia de vamos a modificar el alumbrado de un barrio, esa no es la función de la Secretaría, pero sí contamos con una previsión presupuestaria para cuando hay situaciones específicas que atender y que ameritan porque también hay que ser sinceros en esto, a veces las demandas del mejoramiento de alumbrado público son filtradas, digamos, con el argumento de la seguridad, pero hay alumbrado público y el vecino lo que está planteando es, no quiero tener el alumbrado viejo, quiero que me pongan la LED, eso nos ha pasado también, uno entiende las ansiedades de los vecinos, pero bueno, en esos casos hay que distinguir cuál es la naturaleza del pedido. En materia de prevención de delitos, en materia de policía, digamos, bueno, básicamente, ¿cómo está la ciudad de Tandil? ¿Ha habido bajas en corporaciones últimamente? ¿Cuál es el panorama? No, digamos que en términos de la fuerza policial yo creo que el principal problema hoy en día está ligado a las cuestiones de los móviles policiales, digamos, hay una necesidad de un recambio importante de móviles, que diría que aproximadamente unos 27 móviles policiales deberían ser cambiados, nosotros hacemos desde el municipio un esfuerzo enorme en mantenimiento, digamos, reparación, combustible, el mantenimiento periódico, aun cuando no sea de reparación, sino de simplemente la atención o service, digamos, de los móviles, para que los vecinos sepan, en el año 2021 el municipio a través de tasa de protección ciudadana destinó 80 millones de pesos a el funcionamiento de policía en Danilo. 80 millones de pesos. Sí, eso significa prestaciones desde alquileres de 10 dependencias policiales a las que se le paga el alquiler para que funcionen las dependencias, combustible, cambio de aceite y filtro, neumáticos, reparaciones de todo tipo y calibre. Y así todos los vehículos van sufriendo porque no ha habido grandes recambios en los últimos años. Han venido en cuentagotas, digamos, unos pocos móviles. Nosotros teníamos la esperanza para el operativo Sol, el ministerio dispuso 10 camionetas Toyota a 0 kilómetro para Tandil, que eso nos dio un alivio en el impacto presupuestario de colaborar con el sostenimiento de esos móviles que son muy necesarios y teníamos la expectativa de que esos 10 móviles quedaran en la ciudad. La verdad es que no ha sido así pese a que tanto el intendente como persona por distintos canales hemos gestionado con el ministerio de seguridad la permanencia de los móviles en el distrito lamentablemente quedaron solamente tres menos de uno por comisaría recordemos que tenemos cuatro comisarías y dejaron tres móviles nuevos algunos los sortearemos o haremos visita el lunes va para otro así que bueno creo que es el punto crítico hoy tiene que ver con eso y tiene que ver con el sostenimiento de la policía porque no es solamente la cuestión del móvil la gran falencia digamos de la provincia en los distintos gobiernos porque el intendente más que yo pero yo estoy a cargo de la Secretaría de Protección Ciudadana desde que se creó entonces yo conviví con el ministro de Seguridad del gobernador Sioni conviví con el ministro de Seguridad de la gobernadora Vidal y ahora convivo con el ministro de Seguridad del ministro Berni del gobernador Kicillop y los problemas persisten y cuál es el problema que no se financia el funcionamiento de la policía la provincia no financia el funcionamiento de la estructura policial qué significa que no lo financia y significa esto que no destina dinero suficiente para la reparación de los móviles que no destina dinero suficiente para el combustible que no destina dinero suficiente para el mantenimiento de las dependencias ¿hay calabozos hoy en Tandil? ¿cómo estamos? en su momento fue una problemática bastante reiterada sí, sí hay calabozos y ha venido trabajando con la jefatura departamental y con las dependencias fundamentalmente de comisaría primera digamos mejoramiento dentro de lo que se puede porque la comisaría primera los calabozos son un sector muy mínimo y deberían tener una una reestructuración digamos pero es una intervención ya de modificar el edificio y eso no va ni por cuenta el municipio eso es una decisión estrictamente provincial pero bueno vamos a lo mismo es otra vez una instancia de nivel estrictamente provincial no solamente en la decisión sino también en la cuestión presupuestaria entonces vos te encontrás de pronto con que la voz oficial dice no, no nosotros pagamos todo en términos de seguridad y la verdad que al municipio de Tandil la policía le costó el año pasado 80 millones de pesos y si voy más atrás cada año siempre ha sido una cantidad importante de dinero no solamente porque hemos puesto combustible sino que hasta compramos móviles correcto o sea ha habido años donde hemos comprado móviles conté al principio del programa la adquisición de los camiones bomberos eso quien lo tendría que hacer provincia correspondería a provincia claro verdaderamente es un subsidio que asume el municipio para el funcionamiento de la estructura de seguridad provincial tema que nunca se dice lo que la provincia envía a los municipios y lo que los municipios ponen para el funcionamiento de las provincias porque no solamente lo ponen por la producción y el nivel digamos las vías tributarias sino con aportaciones directas como estas que son dinero con tanto insonante finalmente doctora Tilly de la Majora le agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros el desayuno ha sido muy amable un gusto como siempre muy bien el doctor Tilly de la Majora compartiendo con nosotros el desayuno en Tandil despierta